Desde la época del mito existe dentro del santuario un caballero que puede ser considerado como el más cercano a la diosa Atena, aquel que cuenta con su confianza absoluta y que recibe como prueba de ello la legendaria flecha dorada, la cual según se dice es capaz de acabar con la vida de los mismos dioses. Y si bien es cierto los santos de Sagitario son temidos por su valor y feroz espíritu de combate, también se dice que son capaces de invocar poderes altísimos, capaces de alcanzar a los mismos dioses. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de todos los caballeros que portaron esta armadura, pues esto es todos los caballeros de Sagitario, del más débil al más poderoso. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. La armadura de Sagitario es probablemente la armadura más importante dentro del lore de Saint Seiya, siendo una armadura que apareció desde los primeros capítulos, la cual en múltiples ocasiones serviría como una ayuda para el valeroso Seiya. Sin embargo el buen Seiya no fue el primero en portar esta armadura, sino que se trata de una reliquia antiquísima, la cual existe desde la época del mito, un objeto de valor incalculable, el cual fue heredado de generación en generación, por una serie de caballeros muy valientes. 1. Gestalt Como de costumbre, comenzamos con el caballero dorado que apareció en la anterior guerra santa contra Hades. Cuando lo conocimos, este caballero dorado se veía a sí mismo como si fuese un centauro. Por supuesto que luego de varias batallas, Gestalt finalmente comprendería mejor su propósito, siendo reconocido esta vez como un auténtico caballero dorado. En cuanto a sus poderes, realmente no se nos demostró demasiado sobre este caballero, pero se estima que se encontraría entre los guerreros más valientes y poderosos de la orden de Atena. Por si esto fuera poco, Gestalt también recibió de manos de la misma diosa Atena, una flecha legendaria conocida como la flecha de la diosa, la cual significa que esta diosa ha depositado toda su confianza en este caballero. 2. A Lloros de Sagitario De esta manera llegamos al próximo portador de esta armadura alada, el cual también fue el primer caballero de Sagitario que conocimos. A Lloros encarna todas las virtudes que se le otorgan al caballero de este signo, siendo y por mucho aquel caballero que fue leal a Atena desde un principio, tanto que fue capaz de rebelarse en contra de todo el santuario y de todos los otros caballeros dorados simplemente para salvar la vida de esta diosa. Por si esto fuera poco, A Lloros ha demostrado un poder de combate extremadamente alto, por lo que lo comparaban incluso con el mismo Saga, ya que había sido elegido por el patriarca como su sucesor. Y si bien es cierto, esto no significa necesariamente que A Lloros fuera más poderoso en combate que Saga, si nos hace una referencia al increíble poder que ostentaba este guerrero. Personalmente, creo que el poder de A Lloros en su mejor momento era capaz de rivalizar de igual a igual con el del mismo Saga, por lo que creo justo otorgarle el nivel de poder de un caballero dorado del rango más alto. Pero si algo sabemos con claridad, es que cuando un caballero eleva su cosmos hasta el límite, es capaz de entrar al modo milagro. Por lo tanto, yo diría que A Lloros al entrar en este trance, puede alcanzar un nivel cercano a los mismos dioses, por lo que podría compararse incluso con el mismo Saga. Por lo tanto, estoy diciendo que A Lloros, al igual que Seiya, Shun y los otros caballeros de bronce, también sería capaz de alcanzar un nivel de cosmos cercano al de los mismos dioses. Y la única razón por la que su armadura no alcanzó a forma divina antes, fue simplemente porque no habían sido bañados por la sangre de Atena. 3. Sella de Sagitario Es así como llegamos a la tercera generación de los caballeros de Sagitario, por lo que toca hablar del protagonista de la serie, el legendario Sella de Pegaso. Ya desde un principio, Sella había demostrado tener un poder muy superior al de cualquier caballero de bronce común y corriente, siendo capaz de lograr verdaderas proezas, como enfrentar en batalla y superar un combate en las doce casas. Sobre las hazañas de Sella, no hace falta que diga nada, pues éstas son legendarias. Simplemente diré que en el Next Dimension, Sella se ha convertido probablemente en el enemigo más poderoso del Olimpo, por lo que los mismos dioses buscan su cabeza. Conocido como el guerrero más leal de Saori y aquel que puede elevar su cosmos hasta el infinito, Sella es considerado extraoficialmente como un asesino de dioses. Ciertamente debo reconocer que el poder de Ayoros es increíble, pero creo que si lo enfrentáramos con Sella, incluso Ayoros sería vencido. Y no solamente porque el caballero de Pegaso posee un espíritu inquebrantable el cual nunca desiste de la batalla, capaz de obrar verdaderos milagros, ya que no exagero en decir que para Sella no hay nada imposible. Así pues, el cosmos de Sella ha ido evolucionando constantemente, hasta convertirse en un guerrero realmente imparable. Tanto que el mismo Ares se vio obligado a utilizar su espada para poder sellar su alma, la cual venía evolucionando desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, considero que Sella es el caballero dorado de Sagitario más poderoso que ha existido, pues su poder sería una amenaza incluso para los mismos dioses del Olimpo. Ah, sí pues, estos son los tres caballeros dorados de Sagitario que existen dentro del canon de la serie. Pero, ¿qué hay de los otros spin-off? ¿Qué sucede con las otras series que pertenecen a esta franquicia? 4. Sísifo de Sagitario Llegados a este punto, hablamos del excelente spin-off conocido como Los Cambas. Se trata sin lugar a dudas de una de las historias con mayor calidad dentro de la franquicia de Saint Seiya, y como tal, posee a uno de los caballeros dorados de Sagitario más importantes y famosos. Sísifo es considerado como uno de los guerreros más importantes dentro del santuario y del ejército de Atena, tanto que la misma diosa recibe consejo directo de este guerrero. En cuanto a su poder, este caballero ha demostrado tener una fuerza realmente descomunal, siendo considerado también entre los más poderosos. En un principio, Sísifo cayó atrapado por la terrible cosmoenergía de Hades, pero más adelante en la historia, iría encabezando el ejército de Atena hacia el combate con las fuerzas de Hades. Se trata de un líder natural, y posee grandes virtudes para servir de inspiración a otros guerreros. 5. Sella de Sagitario en Saint Seiya Omega Por algún motivo muy curioso, Sei apareció en Saint Seiya Omega desde un principio vistiendo la armadura de Sagitario, lo cual como sabemos era lo más lógico, y sin embargo lo que no resultaba demasiado lógico es que otros caballeros como Shiryu y Yoga no las vistieran, ya que sus armaduras doradas fueron entregados a otros personajes. Personalmente considero esto como un gran desacierto dentro de la historia de Saint Seiya Omega, pues tanto Shiryu, Yoga, Shun como Iki, realmente ya merecían vestir estas armaduras, y deberían ser considerados al igual que Seiya como guerreros de rango dorado. Sea como sea, Seiya jugó un papel fundamental en las batallas que sucedieron en Saint Seiya Omega, siendo junto con Koga uno de los personajes principales. En cuanto al poder de Seiya en Saint Seiya Omega, creo que resulta bastante convincente, ya que estamos hablando del caballero más peligroso dentro de la orden de los santos de Atena, el cual tras varios años, sin lugar a dudas habría adquirido un poder de combate mucho más elevado. Y es por eso que Seiya es posiblemente mi personaje favorito dentro de todos en Seiya Omega, siendo que lo único que no me gustó para nada, el diseño que le dieron a la armadura de Sagitario, pues la pobre, más que un centauro alado, parece un Zapdos. Pero de cualquier forma y al margen de los diseños, creo que este es uno de los mejores personajes que apareció en este spinón. Finalmente, hablemos del caballero de Sagitario dentro de la película Legend of Sand. Personalmente, creo que el diseño que se le dio a la armadura de Sagitario dentro de esta película fue uno de los mejores, pues mantiene una estética muy parecida a la de la armadura original, pero dándole un toque más realista. En cuanto a la apariencia de Ayoros dentro de la película, debo decir que no me gusta que le cambiaran el aspecto original, y sin embargo el nuevo aspecto que le dieron también resulta bastante bien, por lo que no tengo prácticamente nada en contra del caballero de Sagitario de Legend of Sandware. Sin embargo, todo lo contrario sucede en el caso de Seiya, pues cuando este muchacho vistió la armadura de Sagitario, yo esperaba una escena extremadamente épica, pero lo único que me encontré fue con que el pobre de Seiya fue transformado en una especie de centauro dorado, por lo cual no pude evitar pensar en Gestalt. Ciertamente creo que arruinaron por completo la aparición de esta armadura en el final de la película, una decisión que hasta ahora no comprendo. Pero, ¿qué sucede con el caballero de Sagitario dentro de live action? Pues en este punto estamos hablando de una escena prácticamente idéntica a la de Legend of Sanctuary, solo que con menos efectos especiales y una música mucho más aburrida. En cuanto al diseño realmente me parece bien, ya que respetaron bastante el espíritu de la armadura original. Es una lástima que durante toda esta historia no nos hablaran un poco más sobre esta armadura o este caballero. Así pues, estos serían todos los caballeros de Sagitario que existieron a través de la historia. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de los caballeros del Zodíaco, seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Kenel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.